Bueno, acá seguimos con el recorrido Bueno, de este lado barcitos Y de este lado, miren estos árboles Me encanta este lugar Quiero quedar acá, me puedo quedar acá Me pongo una cama Y duermo acá China es un lugar Bueno, no la de todos los países orientales Japón, Corea Donde tenés, no sé, más de 40 años, 50 Y te siguen gustando estas cosas Súper tiernas O sea, la atracción de este bar Es esto Y ahora van a ver Un oso gigante O sea, sí, les encanta todo esto Y bueno, Suchan es el hogar De los Osos Pandas Y entonces todo es Panda Todo, todo es Panda Desde el momento en que pisaste el aeropuerto Me parece que estoy hablando boludeces Pero bueno, me van a tener que bancar Dos puestitos de comida Bares Hay bastante vida nocturna acá Es la capital igual Es la capital igual Es la capital y es el centro Bueno, el famoso mix Oriente-Occidente Se ve en este lugar Todo esto decorado por Navidad Lo perdí de vista pero había un árbol gigante Y de repente Chinas Acá tenés un dragón Lo que tenés que hacer es pararte más o menos en esa punta Cerrás los ojos y vas caminando derechito Si llegás a tocar el dragón que está ahí Vas a tener suerte en el próximo año Esto es un templo La entrada de un templo En general enfrente tienen una pared como esta Supongo que también como para aislarlo justo Esto es una tienda de decoración de interiores que se llama Muji Y que me encanta, que es muy muy bueno y tiene tres pisos ¿Hay algo que te guste? ¿Qué es lo que te guste? Gracias Ojo bajo ¿Qué es lo que te guste? ¿Qué es lo que te guste? Chau 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 Ah bueno, ese era el árbol navideño gigante que les decía